Hola que tal raza de YouTube, aquí estamos de nuevo su amigo y camarada Francisco Díaz trayéndoles otro video más. En este video quiero compartir con ustedes una canción que acabo de grabar aquí como pueden ver acabo de adquirir dos teclados nuevos, es el Korg Chrome EX aquí arriba y aquí abajo es el Kronos, la primera versión, el Kronos One de la Korg también y este, quise recordar la música que aprendí cuando empecé en la música, la música grupera voy a compartir esta canción con ustedes, algo romanticón, a ver qué les parece y a ver si nos alegamos mucho, como les he dicho antes no soy profesional, lo hago porque me gusta y quiero compartir lo poquito que sé con ustedes, a ver qué les parece Cada día tu mirada me domina más y más y en tus ojos puedo ver que no me puedo tocar porque sé que sí te quiero de verdad me imagino tantas cosas cuando te miro pasar todas ellas tan hermosas que no sé cómo explicar pero sé que algún día tú comprenderás Hoy a tiempo descubrimos sentimientos por temor al rechazo que tú le causarás a mi corazón pero ahora decido que me he llenado de valor de contarte mi obsesión y decirte de una vez Yo soy un loco, enamorado de tus ojos esperando poco a poco una oportunidad expresar mi locura con mucha ternura en tu pelo dejar esa rosa que encierra mil cosas que nunca te pude contar yo quisiera yo quisiera no mostrarte lo que siento y también mis pensamientos que he guardado para ti esta noche que no es tan linda poder en tus labios dejar ese beso que solo de lejos mi boca te pudo mandar yo soy un loco, enamorado de tus ojos esperando poco a poco una oportunidad expresar mi locura con mucha ternura en tu pelo dejar esa rosa que encierra mil cosas que nunca te pude contar yo quisiera demostrarte lo que siento y cuantos pensamientos que he guardado para ti esta noche que luce esta linda poder en tus labios dejar ese beso que solo de lejos mi boca te pudo mandar yo soy un loco, enamorado de tus ojos esperando poco a poco una oportunidad expresar expresar mi locura con mucha ternura en tu pelo dejar esa rosa que encierra mil cosas que nunca te pude contar yo quisiera demostrarte lo que siento y también mis pensamientos que he guardado para ti esta noche que luce esta linda poder en tus labios dejar ese beso que solo de lejos mi boca te pudo mandar yo soy un loco, loco, loco por tu amor ... ... ... ... Gracias por ver el video